Cazador Erkis 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 La historia de Cazador X es uno de sus puntos más fuertes como obra Hay que admitir que está muy bien escrita Y cumple con el objetivo de ser bastante entretenida Tomando en cuenta la primera saga de todo el anime La cual es la saga del examen de Cazador Y la verdad es que es de las mejores Porque ayuda a desarrollar de mejor manera los personajes Y ayuda a introducirlos de manera muy acertada Las demás sagas también dejan mucho De que hablar tanto la saga de la Torre del Cielo Como la de Yorkshin y Great Island Son todas sagas muy bien elaboradas Y si bien en algún momento pueden pecar de ser un poquito aburridas Los segmentos que son aburridos son bastante necesarios Porque sirven para el entrenamiento de los personajes Hablo específicamente de tres personajes Los que son Killua, Gon y Kurapika A Leorio no muestran a su maestro ni su entrenamiento Y esa es una de las razones por la cual es un personaje que le falta elaboración Otro punto bastante fuerte de toda esta historia Y que es uno que se ve bastante en el género shonen Y es que aquí los conflictos no son solo porque si Todo lo que ocurrió en la saga de Yorkshin fue muy dramático Y todo lo que pasaba tenía una razón perfectamente justificable Del por qué pasó La única saga que se llega a sentir fuera de lugar es la de las hormigas quimera Porque se lo sacan un poquito de la nada Pero eso solo es el argumento inicial Porque todo lo demás de dicha saga está perfecto Un final inesperado y unos villanos bastante buenos Si tuviera que elegir la peor saga de Cazador X sin duda sería la de la torre del cielo Es una saga un poco aburrida pero como dije necesaria para el progreso de los personajes principales Pero con todo y eso es mucho mejor que muchas sagas de otros animes Pero llegó el punto de hablar de lo emotivo Y es que si de emoción vamos a hablar definitivamente Hay que hablar de la saga de las hormigas quimera Y es que es fabuloso como el autor toma a un personaje Hace que lo odies profundamente y lo termina de manera Que lamentas muchísimo su muerte Y hubieras deseado que durara más Cosas como Gon contra Pitou eran cosas Que nos imaginábamos todo el tiempo desde la aparición de esta última Y termina de una manera espectacular Yo personalmente pensé que Gon acabaría mal O que al final sería Netero quien derrotara a Pitou Pero la verdad es que no Termina de una manera increíblemente épica Y es bastante satisfactorio ver como Gon Acaba con la persona que terminó con la vida de su maestro Cazador X es una obra que tiene muchas cosas que contar Y tratar de hablar de su historia es de lo más difícil Pero para definirla de manera correcta Solo hay que mencionar que es una historia con grandes personajes Un genial desarrollo y una historia que si no te atrapa es porque no eres humano Cazador X es una historia que nana la cinco cooledины ¡Cazador X es un stumble prór Las peleas de Cazador X, son una de las mayores chuladas, que he visto dentro de este anime, está bastante bien llevada la forma en la que un rival, más débil puede vencer a uno más fuerte, los combates dentro de Cazador X, se basan más que nada en la estrategia, y no es un ideal de estrategias estúpidas como las de cierto anime que no mencionaré, en Cazador X en muy pocos momentos, si no es que ninguno se ve personajes usando pura fuerza bruta para ganar una pelea, todo surge alrededor de una estrategia muy bien elaborada, y eso es en casi todos los combates, y esa es una de las razones por la que la pelea de Kurapika contra Uwojin es tan buena, sin embargo Kurapika es el único que se ve plenamente esmerado en el uso de su técnica, usando una estrategia bien planteada y Uwojin es el de la fuerza bruta y usando muy poco raciocinio a la hora de atacar, y aún así el combate lo logran terminar de una manera muy satisfactoria, y no solo eso sino que cada personaje tiene una habilidad basada en lo que puedan hacer con su nen, un muy buen ejemplo es la habilidad de Nakel, la cual consiste en aumentar los intereses del enemigo, y los intereses solo pueden ser pagados golpeando al usuario de la habilidad, y si no se logra golpear a este último, entonces pasará cierta cantidad de tiempo sin usar tu nen, habilidades como estas hay demasiadas, y cada una le da un toque de frescura a los combates, y no solo combates como Kurapika contra Uwojin pueden ser geniales sino que muchísimas otras como Kiloa contra Yuppie, o el grandioso combate de Mewen vs Netero, los combates aquí tienen un propósito, y no verás dos personas peleando solo porque se cruzaron en el mismo camino, y por lo general el 70% de los combates son a muerte, lo que hace las peleas mucho más tensas en gran medida. Los combates son de los puntos más fuertes que tiene Cazador X en general, y nos dan una perfecta mezcla entre epicidad y estrategia. Al final del día Hunter X, logra ser uno de los mejores shonen en casi todo aspecto en que se lo proponga, eso sí, puede parecer muy genérico en varias ocasiones, pero la verdad mirándolo bien, es bastante profundo, es un anime muy emotivo, y bastante entretenido. Así que le doy un merecido 8 sobre 10.